Él nunca se ha fallado en mi vida, en toda la fase de mi vida. Quiero decirles que para nosotros, para mí, es un privilegio de la vida. Siento una milita entre ustedes. Pero es nuestro privilegio, nuestro honor, nuestra bendición de estar en esta condición en las manos de Cuba. Siempre oramos por ustedes y siempre lo queremos que nos diga. Pero quiero presentar, yo sé que mañana porque estén en esta noche, porque cumplimos, yo estoy lleno de nada, porque siempre sea mi Dios. Amén. Bueno, solamente un poco para más o menos, para que pueda entender el pobre. Es el médico divino, es Cristo mi Señor. Amén. Él salvó mi alma de la condenación, él salvó mi alma del pecado y del morón. Yo he feliz, yo le canto, yo he feliz, yo le canto al lado a mi Señor. Amén. Es el mismo de hoy, y es el mismo de ayer. Amén. Es el mismo de hoy, y es el mismo de hoy. Es el mismo de hoy. De toda confusión Él vino a mi vida Con su luz y volando Hoy feliz, yo le canto Hoy feliz, yo le canto Alabo a mi Señor Amén, amén Es el mismo de hoy Es el mismo de ayer Están los enfermos Los ciegos pueden ver Es el mismo de hoy Es el mismo de ayer Amén 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 Amén